Muy bien estudiantes, ahora vamos a ver lo último que corresponde a nuestra materia para el examen final, el cual consiste en que vamos a hablar del diseño experimental en muestreo, los instrumentos de relevamiento de datos y los métodos y técnicas de procesamiento de los mismos. En cuanto al diseño experimental y muestreo, podemos decir que se tratan de básicamente el análisis de los datos. Eso tiene que ver con el diseño experimental. Tiene que ver también con la escogencia de factores, como por ejemplo las variables independientes, los tratamientos que vamos a hacer, las unidades de respuesta, las réplicas, y también las unidades de muestreo, las réplicas, muestras, variables de respuesta, etc. Porque de lo que trata el diseño experimental y muestreo es diseñar un esquema que promueva estimaciones de los parámetros de una población de forma más eficiente, o sea que sea más barato y sea más preciso. Y para eso están los muestreos y para eso están los muestreos y los experimentos también, ¿no? Para esa situación, ¿ya? Entonces, también debemos entender que un experimento es la manipulación de las variables, ¿no? Es decir, jugar con ellas, ver cómo van a reaccionar las otras, y entonces para eso es muy importante determinar la variable independiente y la dependiente, ¿no? En todo caso, digamos, jugamos con la variable independiente, la modulamos, la, digamos, podemos manipular realmente para ver su efecto en la dependiente. ¿Para qué? Para que de esta forma, con la información que obtenga, pueda comprobar una hipótesis, ¿no? O pueda llegar a indagar o a buscar más o aprender más de algo. Entonces, hay diferentes tipos de experimentos, ¿no? Hay experimentos, por ejemplo, que son manipulativos, hay experimentos que son, digamos, qué sé yo, en el campo, en el, en el, en el, digamos, fuera de un laboratorio, ¿no? Como, por ejemplo, los experimentos para la depredación, ¿no? De vida silvestre. Luego, también, es importante las unidades de muestreo, ¿no? Y para eso tenemos que registrar los valores de las variables, ¿no? Que sé yo, por ejemplo, el sujeto de estudio, ¿no? Un organismo, un paisaje, y, por ejemplo, ya las que voy a empezar a hacer, como las cuadrantes, las parcelas, los transectos, ¿no? Entonces, la unidad de respuesta debe ser una unidad mínima que individualmente manifieste los efectos del factor que es independiente de otras. Entonces, no es lo mismo la unidad de respuesta que la unidad de muestreo que la muestra. No es lo mismo, ¿no? Entonces, los experimentos, por ejemplo, manipulativos, con mayor confidencia en interferencias, o inferencias, más bien, perdón, acerca de causa-efecto. O sea, para poder hacer una inferencia de la causa y el efecto, son mucho más importantes que ellos. Y los otros que se pueden realizar en cualquier escala espacial y temporal, los que llamaríamos naturales, ¿no? Luego, hay diferentes tipos de muestreo, ¿no? Y eso lo tiene que ver mucho con la estadística, ¿no? Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, ¿no? Que tiene que ver con una unidad muestral que no representa unidades naturales, ¿no? La unidad muestral y el área de muestreo es grande. Entonces, debemos hacerlo de esta forma aleatoria. Es ineficiente, por ejemplo, cuando hay heterogeneidad, ¿no? ¿Sí? Cuando no hay una homogeneidad. Luego, por ejemplo, tenemos el diseño experimental que necesita un muestreo estratificado. Es decir, que la población de datos dividida en estratos, en niveles, representando grupos de unidades. Por ejemplo, cuando vaya a muestrear piedras a un arroyo, ¿no? Para ver la riqueza de invertebrados. Entonces, como hay diferentes hábitats, ¿no? Hay, digamos, la orilla, hay lugares que es menos, con más corriente o menos corriente. Entonces, puedo hacer muestras aleatorias de cada estrato, de cada hábitat, por ejemplo, ¿no? Y esto es bueno porque asegura que las muestras de los hábitats son incluidos en muestras, ¿no? O sea, hay una representatividad. Y el número de unidades muestrales en cada estrato, proporcional al tamaño de cada estrato o al número de unidades muestrales de cada estrato. Eso es importante. O sea, cuando hay mucha heterogeneidad, es muy bueno esto. Luego tenemos el muestreo con conglomerados, ¿no? En la que debo identificar unidades muestrales, digamos, definidos, ¿no? Por ejemplo, agrupamientos, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser un grupo de árboles, ¿no? O la unidad primaria identificada como las unidades secundarias. Por ejemplo, pueden ser las ramas. O muestreos con conglomerados simples, ¿no? Muestras las unidades secundarias dentro de cada unidad de muestreo primario. O los muestreos por conglomerados en dos etapas. Se seleccionan aleatoriamente unidades secundarias dentro de cada unidad primaria. ¿No? Luego tenemos un muestreo sistemático en el que la unidad de muestreo igualmente, espaciada, temporal o espacialmente, ¿no? Como, por ejemplo, pueden ser señuelos o trampas cámara cada 15 o 20 metros, ¿no? Sigue un... es más sistemático, ¿no? Debe tener un protocolo que no falla. Útil para describir, por ejemplo, el gradiente... gradientes ambientales o establecer dónde cambia un ambiente de otro, ¿no? Y de esta forma ver la riqueza de especies, ¿no? Que tenga que ver con algún factor, ¿no? O una variable, ¿no? El riesgo es que el espaciamiento para coincidir con un patrón natural, digamos, no es así, ¿no? Porque no todo se va a distribuir en esa misma cantidad de espacio, de tiempo, pero... El diseño experimental es un diseño estadístico. ¿No? De un experimento que está relacionado con la forma de asignación de los tratamientos a las unidades muestrales. O sea, ¿cómo voy a analizar cada unidad muestral que estoy tratando de relacionar con sus variables, no? El error experimental, ¿qué es? Describe la variación entre unidades experimentales igualmente tratadas. ¿No? La variabilidad entre unidades puede ser dada por qué, chicos. Por ejemplo, puede haber una variación ecológica, ¿no? Digamos, ambiental de las unidades experimentales. Puede haber una variabilidad en la medición, ¿no? O sea, por ahí nunca utilicé el mismo instrumento. No usaba siempre el mismo GPS, ni la misma cinta métrica, digamos. Luego, la imposibilidad de reproducir las condiciones del tratamiento con exactitud de una unidad a otra. Y en el tiempo, ¿no? Es decir, puede ser que... ¿Será que puedo lo que haga ahora lo voy a poder hacer después en otros momentos o va a variar? Va a variar por algo. Y otros efectos, ¿no? Entonces, es muy importante también que para poder controlar este error, primero debo tener una buena técnica, ¿no? Conocida. La selección de las unidades experimentales. Luego, la uniformidad de las mismas. Y, por supuesto, la selección de mi diseño experimental, ¿no? Que es estadístico. Y luego, la forma en la que voy a medir esa información adicional. Muy bien. Ahí, en realidad, es importante porque... De ahí es que vamos a pasar al otro tema. Pero antes, es importante que sepamos también que debe haber réplicas. O sea, para entender y analizar las unidades muestrales o aquellas que se hayan seleccionado. Para el tratamiento, para cualquier otro. O sea, por ejemplo, las observaciones replicadas a escala de la ampliación de los tratamientos experimentales. Se debe tener en cuenta. Las réplicas, ¿no? Esenciales en sistemas biológicos. Inherente a variables, ¿no? Después debe haber también un análisis, ¿no? Para comparar la variación entre grupos de tratamientos con la variabilidad inherente entre los experimentos dentro de cada grupo. O sea, las unidades experimentales, diré, de cada grupo. Luego, también, frecuentemente falla la escala de las réplicas relativa a los tratamientos aplicados. Esto se llama pseudo-replicación. Y ahí es que puedo cometer muchos errores, ¿no? Luego, también es muy importante tener los controles, ¿no? Pero, ¿qué es un control? Es aquel que es como un testigo de lo que se está haciendo. Entonces, cuando no pueden ser controlados muchos factores que pueden influenciar en el resultado, y estos varían naturalmente, se hace un control. Y para que el control, ¿qué tiene que hacer? Debe permitir eliminar tantos artefactos introducidos por el diseño como sea posible. Por ejemplo, el efecto de sustancias sobre animales experimentales, podría ser. Entonces, ahí tengo que colocar a uno que no le voy a dar ninguna sustancia, y a los otros sí, en diferentes medidas, por ejemplo. Es importante para poder tener una referencia de los cambios. Luego, también es importante la aleatorización, ¿no? Aleatorización, como dice, aleatorio, ¿no? O sea, que hay una selección de unidades de muestro independientes, ¿no? En el que no tenga que ver mis criterios para eso, ¿no? Y una vez de que pueda tener aleatorización independencia, ¿no? Debo combinar tipos de variables. Debo combinar categorías versus, digamos, las variables continuas, discontinuas, dependientes, independientes, ¿no? Y de acuerdo a esto, debo tener, por lo menos, estos diseños que ahorita les voy a mostrar. ¿Ya? Que con esto ya podríamos concluir, y en realidad quiero compartir esta parte. Normalmente, cuando tengo esta situación, en la que tengo variables continuas, es decir, que son aquellas que voy a medir con unidades, ¿no? De referencia, de sistema métrico. Verso alguna que sea continua o categórica, bueno, tengo que realizar este tipo de análisis estadístico, ¿no? Normalmente, si una variable dependiente va, es continua versus una variable independiente, que también lo es, debo hacer una regresión. Si es una variable dependiente, categórica versus una categórica, debo hacer una tubular o una regresión logística, si es entre categórica y continua. Y entre categóricas, por ejemplo, o continua, o continua y categórica, un análisis de varianza, una nova. Muy bien. Entonces, una vez que tengo toda esta información, ¿qué debo hacer con esa información? Y en esa parte es cuando podemos hablar de lo que es los instrumentos para el procesamiento y relevamiento de datos. Primero, ¿qué significa esto? Que es muy importante que deba escoger la metodología más apropiada para mi objetivo de experimentación o de investigación. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder, por ejemplo, una vez que haya delimitado el problema de investigación, debo tener en cuenta cuánto voy a necesitar. Hay que hacer una, ¿se acuerdan? Una técnica de investigación que tenga que ver con mis posibilidades y la disponibilidad, por ejemplo, de tecnología, de dinero y de tiempo para poder realizar una investigación. Entonces, debo saber, por ejemplo, ¿qué instrumentos voy a usar para poder medir algo? ¿Qué técnicas voy a usar para poder obtener toda esa información? ¿Y dónde voy a analizar todas esas bases de datos? Entonces, por ejemplo, puedo utilizar un sistema de información geográfico, por ejemplo, un GPS, puedo utilizar un pHímetro, puedo utilizar una cinta métrica, etcétera, que me van a arrojar datos, que voy a medir. ¿Sí? Entonces, la precisión de esos instrumentos es muy importante, ¿no? La calibración de los mismos. ¿Qué sistema de unidades de medición voy a usar? ¿No? Una vez que tenga todo eso claro y hasta dónde está el alcance de las posibilidades que tengo y del financiamiento, etcétera, y de los objetivos específicos, porque son actividades que debo realizar, son acciones que debo realizar para cumplir mi objetivo general, ¿no? Que debe estar bien representado en el título de mi investigación. Debo procesar esa información. ¿Sí? Y para procesarla, habíamos visto que tenemos varios instrumentos disponibles, ¿no? softwares, por ejemplo, como Excel, o el SPSS, o el R que les he mostrado, ¿no? Que tiene un lenguaje y todo, ¿no? Y tiene dos programas para poder trabajar simultáneamente toda esa información. Es muy útil porque es un software libre, es gratuito y tiene muchos manuales y tiene mucha información para poder manejar. Es un tipo de lenguaje que existe, ¿no? De esto. Y entonces, para eso es muy importante que, pues, podamos de alguna forma también, ¿cómo se podría decir? Manejar estos softwares que tienen un montón de manuales, ¿me entienden? Y tienen, pues, mucha información útil para poder lograr manejar toda esa información, ¿no? Por eso también el diseño experimental y muestreo nos puede servir para poder sacar muestras de todo un universo del cual quisiéramos conocer alguna información. Por eso hemos hablado de ese tipo de muestreos y evidentemente el captar toda esa información que puede ser cuantitativa y cualitativa, ¿no? Puede ir desde, por ejemplo, fotografías, calidades, o cantidades, o ir de diferentes formas. Yo tengo que saber a través del diseño experimental qué estadísticas voy a usar para analizar esos datos. Y una vez que tenga esa información, ¿cómo voy a interpretarlos? y para eso están estos instrumentos, ¿no? También es muy importante, por supuesto, que tenga la capacidad de poder acceder a información que sea confiable, ¿no? Y para eso es muy importante que nos acostumbremos, por ejemplo, a buscar información para nuestro marco teórico que esté vigente y esté científicamente comprobada. Y para eso es muy importante que podamos recurrir a revistas indexadas o a bibliotecas de universidades que sepamos que esa información está constantemente en revisión y está vigente para poder partir de un marco teórico científico, ¿no? Entonces, es muy importante también poder verificar la fuente de la información y sobre todo también tener una metodología que otros puedan replicar para poder obtener la misma información si no, no es ciencia, si no, no es científico. Eso es muy importante. La capacidad que yo pueda de replicar algo, ¿sí? Entonces, para eso pues se han diseñado, ¿no? Digamos, un montón de técnicas de recolección de instrumentos, ¿no? y como les digo, para eso podemos utilizar todas las otras técnicas que tenemos, ¿no? Como por ejemplo, los cuestionarios, las entrevistas, las encuestas, ¿no? la observación, todo eso debe estar bien, bien calculado y sobre todo también algo que voy a, como que voy a terminar. Vean, cada variable tiene un indicador y cada indicador tiene un índice que se puede expresar en una fórmula matemática y esta puede generarme datos, ¿no? que debo poder tratar y debo además poder procesar, ¿no? Debo poder relevar y procesar esa información. ¿Qué significa relevar? Ir al campo o tener las técnicas y métodos para obtener la información. Y el procesamiento es el análisis de esa información para poder sacar resultados de una metodología y posteriormente sacar una conclusión que es la parte más importante pero también una discusión que vendría a ser la autocrítica o la crítica a la metodología y a los resultados. muy bien espero que con esto estemos preparados para el examen que va a consistir en varias preguntas de este tema y también respecto a los algunas preguntas que hayamos visto antes también de nuestra materia, entonces si tienen alguna pregunta o algo por favor que quieran compartir o que quieran tener alguna que se yo alguna consulta no se olviden por ejemplo que es muy importante obtener información relevante digna de confianza para poder manejar nuestros datos entonces si tienen alguna consulta alguna duda por favor este es el momento muy bien supongo que ese silencio significa que ustedes están ¿sí? y yo tengo una consulta o sea en información hay bastante como buena y como mala ¿cómo identificamos que sea no sea una una información verídica digamos bueno ¿de dónde estás sacando la información de una revista indexada científica o estás sacando de ah ya no o sea o sea estás sacando de condorito o estás sacando de tropical biology ya ¿verdad? o sea la o sea debe ser una información que pueda ser verificable que debe ser científica exacto y normalmente las revistas indexadas o las bibliotecas universitarias o las revistas científicas de determinados temas o tópicos son la mejor fuente de información fidedigna hasta el momento claro o sea para tu marco teórico sobre todo y para poderme darme cuenta de esto es que hayan sido revisados o sea para que alguien pueda publicar una revista científica debe mandar primero tiene que recibir todas las condiciones para la publicación que deben ser cumplidas y después hay una revisión de partes o sea otros científicos van a revisar tu trabajo y te lo pueden rechazar y vos lo tienes que mejorar y recién te lo publican entonces no es así no más y para eso pues se trata de filtrar mucha esa calidad de la información entonces mucho depende de la fuente de lo que estás buscando entonces si vas a buscar un tema un tópico determinado pues tienes que tratar de buscar las revistas o los libros o las fuentes especializadas en ese tema por eso se cita por eso debes citar ningún si hay un trabajo sin citas no vale y por lo menos tiene que tener 10 citas bibliográficas mínimas porque si no lo pueden hacer tienen que pensar en cambiarse de carrera queridos o sea porque si no te apasiona nada y no vas a poder explicar y escribir algo que te guste y saber de dónde vas a buscar la mejor información de eso entonces significa que tal vez estás perdiendo tu tiempo claro y es en todo ¿no Inche? en todo te tiene que apasionar algo para poder investigar entonces no te da satisfacción la idea es que te cause placer pues porque si no ahí no hay recompensa no entonces no vas a buscar más y seguir más adelante sino va a ser algo que te va a causar tedio que va a ser molestoso entonces no te va a servir de nada muy bien entonces ese material está ahí en las plataformas leanlo bien y entonces bueno les deseo mucha suerte en el examen me pueden llamar para consultarme cualquier cosa muchísimas gracias estudiantes ha sido un placer gracias Inge haber estado con ustedes y ya saben el trabajo es la monografía adiós muchas gracias hasta luego Inge gracias chao gracias por todo hasta luego hasta luego